eso ya claro el tercero no para bailar en el otro colegio mira alvaro es anaconda en mi eso también tengo en los videos de mi primo también de que bailaron las y también tengo vídeos de casi la mayoría de sus actuaciones claro también la tengo con claudia lo tengo ahí en este vídeo sale la mamá de claudia hoy es chiquita alvaro vamos avanzando por allá